¿No entendés el arte contemporáneo? Yo tampoco. Pero después del éxito rotundo, abismal, del último video, te voy a dar unas claves que me sirven a mí para poder entender un poco más acerca del arte contemporáneo, el arte moderno, y quizás te sirvan a vos para que puedas disfrutarlo un poquito más. Y el arte contemporáneo es muy complicado. ¿Qué sé yo? Uno intenta... Primero definir qué es contemporáneo, porque es muy amplio y muy abaricativo. Yo ya sé que lo dije en el video anterior, pero es muy importante y ahora tiro un par de datitas más. Empecemos por el contexto. ¿En qué momento surge? Primero visualicemos las vanguardias. A principios del siglo XIX ya sabemos todos los sismos, cubismo, futurismo, dadaísmo, abstracción, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de eso viene otro periodo llamado post-vanguardia, post-moderno, que más o menos va desde finales del siglo XIX hasta 1950 aproximadamente. Y luego de eso viene lo que es el arte contemporáneo, más o menos en 1960, con el nacimiento del conceptualismo, o sea, el arte conceptual. Y bueno, a partir de acá empieza una nueva etapa en el arte. Los artistas miran hacia el futuro, se influencian en el pasado. También dejan de haber como grupos unidos de artistas. Hay mucho individualismo. Y esto es lo que pasa, que el artista toma su camino, toma sus decisiones y muestra y expresa la realidad como él solo la ve. Entonces, cada uno hace lo que quiere con total libertad. Y acá, para mí, es donde se empieza a complicar la cosa. Y repito esto nuevamente con el fin de tener una conclusión. Escuchá. El arte contemporáneo es el reflejo de esta sociedad. Y si a vos no te gusta el arte contemporáneo, es quizás que no te está gustando el mundo o la sociedad en donde vivís. El punto número dos se trata de tener la mente abierta. Ir a un museo, a una exposición, a una galería, a un centro cultural a ver arte contemporáneo, significa no saber con qué te vas a encontrar. Puede haber cualquier cosa, desde un perro globo gigante hasta gente bailando, o simplemente un agujero negro en la pared, o directamente una silla. O tres sillas. Para mí, ese no saber qué vas a pasar, no saber con qué nos vamos a encontrar, es algo que lo hace aún más atractivo. Y por eso no hay que ir con prejuicios, no hay que ir con esa idea de no sé si me va a gustar. Este tipo de arte está configurado de una forma totalmente diferente a lo que es el arte clásico, al que más o menos estamos acostumbrados. Y realmente estar preparado para ver cualquier cosa, desde cosas colgadas del techo, personas saliendo del piso, hasta una montaña de papel higiénico, o 100 millones de pipas de girasol en el piso. Y esto nos lleva al cambio de soporte, al cambio de materialidad. Antiguamente las cosas estaban muy claras. Estaba la pintura, el dibujo, la arquitectura, la escultura. Y ahora el soporte es completamente diferente. Tenemos performance, video art, net art, pintura o escultura expandida, instalaciones y todas las nuevas tecnologías. También cabe aclarar que en algunos casos no es tan importante tampoco el soporte. No sé, por ejemplo, la banana pegada en la pared de Mauricio Cattelán, la famosa banana. O la cama desordenada de Tracy Emin, que realmente no importa el objeto físicamente, sino que lo que importa es la idea. Lo que uno compra es la idea, es el concepto que hay detrás de ese objeto. Y esto nos lleva al cuarto punto. Cómo saber, cómo conocer esta idea. Leyendo, leyendo. Leyendo, buscando información. O sea, no te vas a salvar de leer al menos un poco. Igual también existen las personas que dicen que el arte no necesita explicación. Hay muchos críticos, artistas y historiadores del arte que defienden esta postura de que el arte no necesita ser explicado. Para mí es un poco retrógrado pensar de esa forma, porque hay muchas obras que tocan temas complejos, sensibles, que te hacen reflexionar. Y así como un tip muy rápido, hay una página, si vos querés buscar información, hay una página que está increíble, que se llama Google. Vos ahí buscás y sale todo. Por ejemplo, el artista chino Ai Weiwei, que es un artista que está súper comprometido con lo que hace. Es uno de los artistas más visibles de la actualidad. También es provocador, polémico. Trata temas muy complejos, como hablar de la falta de democracia en su país. También la destrucción del pasado, de sus ancestros. Y la crisis de los refugiados de Europa, entre otros temas. Y esto me da el pie para hablar de la intención. Deja de decir que vos lo podés hacer, o que tu primito de dos años lo puede hacer. Porque si realmente vos lo podés hacer, o tu primito de dos años lo puede hacer, hacelo. Convertite en el más grande artista del siglo. O sea que la intención del artista con su obra es lo que diferencia al artista de vos. Y me río, porque esa frase la dije 800 veces. Bueno, el siguiente punto es que la obra de arte nos interpela directamente. Nosotros, los espectadores, ya dejamos de ser un sujeto pasivo, en donde solamente contemplábamos una obra de arte. O sea que ahora el rol del espectador cambió, y pasa a ser un sujeto activo. En donde también puede participar, formar parte de la obra, participar de una performance, introducirse en una instalación, tocar una escultura, penetrarla, ser parte del espacio. El siguiente punto es que la obra de arte no busca la belleza. Es como... Me olvidé de prender esta luz. Va a quedar diferente. La belleza de una obra no reside en su tema. Hoy en día nos podemos olvidar totalmente de esta belleza. O sea, hoy en día no es necesario basarse en un canon de belleza ideal, como en otras épocas. En donde todos seguían un ideal, en cuanto a los cuerpos, a las proporciones, a las medidas. Hoy en día, gracias a todos los cambios que están sucediendo socialmente, está desapareciendo toda esta idea de la belleza, el canon ideal. Algo que quiero traer a colación con este tema de los cánones de belleza, es un hecho polémico que surgió en la Galería Uffizi en Florencia, hace unos meses, en donde una modelo con millones de seguidores, se sacó una foto con la Venus de Botticelli de fondo, y lo que hizo la galería fue compartir esa imagen, comparando los cánones de belleza de ayer y hoy. Y la verdad fue como, primero que esta persona no representa ni en pedo los cánones de esta generación, o sea, ni un poquito, ni un poquito así. Y segundo, porque son unos retrógrados. Hasta el propio alcalde de la ciudad dijo que estaba muy agradecido por el aporte cultural que hizo esta chica. Claro, ya entendí, tiene 20 millones de seguidores. El siguiente punto es que tenemos que dejar de pensar de que todo se construye bajo una misma lógica, y aceptar las diferentes prácticas que son muy distintas, obvio, a las que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que esto se va construyendo y se va desarrollando cuando uno va a exposiciones, va a centros culturales y con el tiempo uno empieza a naturalizar y a encontrarle sentido a algunas cosas. No, no, a eso no. Y el siguiente punto, y concluyendo este video, decir que no entender también está bien. O sea, es un poco igual contradictorio a todo lo que dije anteriormente, pero hay que también pensar que algunas obras están para desconcertarnos. 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 O sea, no procesar lo que estamos viendo o experimentando lo que está sucediendo no es grave. No tenemos que entender todo. Eso también abre la posibilidad de pensar aún más, de abrir nuestra mente, de ejercitar, de sacar nuestras propias conclusiones, discutir, enojarse y dudar sobre todo. Y otro punto, y también creo que importante, es que no te tiene que gustar todo. Es súper válido que algo no te guste, pero primero, informate, lee y saca tu propia crítica u opinión al respecto. Y hemos llegado al punto número 10 y el más importante. Que te suscribas a mi canal. Chao. 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 ¡Gracias!